hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión vamos a preparar una papa rellena y bueno pues acá tengo ya mis papas cociéndose solamente con agua y sal aproximadamente de 25 a 30 minutos las dejamos ahí cocer y vamos a preparar nuestro bistec porque va a ser una papa rellena de bistec pueden comprar ustedes a rachera lo que ustedes prefieran yo en este caso tengo bistec de rest y vamos a hacerlas con bistec de rey ponemos en un sartén caliente aceite y vamos a poner también nuestro bistec aproximadamente unos 400 gramos de bistec ahí mismo vamos a incorporar nuestra sal vamos a incorporarle también pimienta y también vamos a incorporarle algo para que nos dé mucho sabor un diente de ajo picado vamos a moverle aquí el bistec hasta que se hace completamente para seguir con la receta ya tenemos nuestro bistec asado lo vamos a reservar vamos a necesitar para preparar un aderezo caliente vamos a necesitar 30 gramos de mantequilla esperamos a que se derrica bien ya derretida nuestra mantequilla vamos a incorporarle tres rebanadas de tocino cortada finamente y ahí mismo vamos a incorporarle cebolla cortada finamente también le vamos a incorporar uno o dos chiles serranos cortados también finamente vamos a menear aquí vamos a esperar a que también se hace y se acitrone todo esto perfectamente bien ya que está todo perfectamente asado el tocino no tiene que quedar muy asado por eso incorporamos los vegetales inmediatamente después del tocino vamos a agregarle dos tazas dos tazas dos cucharadas de crema perdón crema natural y vamos a mezclar a mezclar y vamos a incorporarle pimienta no vamos a incorporar sal porque nuestro tocino es salado todo esto se tiene que incorporar súper bien y le vamos a agregar pimienta ya quedó listo nuestro aderezo caliente es bien rápido bien sencillo lo vamos a reservar seguimos esperando que nuestras papas está lista nuestra papa la vamos a presentar ponemos nuestra papa debe de estar caliente y le vamos a hacer una x pequeña en el centro de la papa y con un trapo limpio vamos a cubrirla a sujetar la fuertemente y a la vez que la sujetamos fuerte con el trapo para que no se nos abra de más vamos a empujar hacia el centro para que se abra nuestra papas del centro no se abre del todo y nos queda bien para rellenar la ponemos en un plato y vamos a ponerle queso del que ustedes tengan pero que se funda de preferencia que no sea adobera porque esos quesos contienen suero y no nos ayudan en nada un semiduro que puede ser un mozarella que puede ser un asadero no sé ya ustedes el que ustedes puedan contener en su casa puedan tener en casa después del queso vamos a incorporarle nuestro bistec en este caso es bistec pero si ustedes quieren le pueden poner arrachera como les comentaba en un inicio le pueden poner chorizo le pueden poner champiñones o una mezcla de los tres o lo que ustedes prefieran al final vamos a incorporarle nuestro aderezo caliente que hicimos que es con tocino, cebolla y chile serrano si ustedes quieren sustituir el chile serrano pueden ponerle cilantro o perejil bañamos y bueno pues esto sería todo para terminar ponemos un poquito más de queso ya nada más como presentación y unas pizquitas también de cilantro o perejil lo que ustedes tengan en casa recuerden que las recetas que les damos tratamos de que sean cosas no muy complicadas de hacer y cosas sencillas de conseguir no nos gusta meter pues no sé ingredientes raros o no raros más bien no tan accesibles a veces espero que les haya gustado este video por favor compartanlo nos ayudan muchísimo denle like suscríbanse y bueno esta es una papa rellena es un estilo de papa rellena porque hay muchos estilos de papa rellena y bueno esta es una variante más espero que les haya gustado este video cuídense mucho nos vemos en el siguiente video